Pues bienvenidos a una tertulia más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Mickey Muñoz. Pues nada, bienvenidos y con muchas ganas de empezar la nueva tertulia de hoy que yo creo que es un tema interesante como los que estamos trayendo. Os van gustando cada vez más y bueno, son perfiles diferentes a los que traemos los lunes y que siempre está bien saber un poco más de esos mundos que la gente yo creo que conoce poco y que están muy presentes en todos los que traemos, exfutbolistas, futbolistas, gente de fútbol. Además todos lo dicen, ¿qué es lo más importante? La mentalidad. Efectivamente, así es. ¿A quién tenemos? Hoy tenemos con nosotros a Diego Gutiérrez, coach deportivo y bueno, actualmente, pero también ha pasado por, tiene mucha carrera, ha sido entrenador, ha sido preparador físico en equipos importantes y luego ya el camino lo fue reconduciendo y se ha encontrado con que a día de hoy es coach deportivo. Bienvenido y esperemos que pases un buen rato con nosotros. Pues nada, muchas gracias, Mickey y Mario. Un placer estar aquí y bueno, pues hablar un poquito de fútbol que a mí es lo que más me apasiona después de mi familia, que para mí es lo más importante. Nos consta, nos consta porque has estado siempre vinculado al deporte, al mundo del fútbol. Ahora nos vas a contar un poco cómo empezaste, cómo fueron tus inicios y bueno, como dice Mariette, cuéntanos. Genial, bueno, a mí me ha encantado siempre el fútbol y entonces como era un poco paquete, no tenía la calidad, ¿no? Pues siempre digo que busqué la forma de estar lo más cerca posible, ¿no? Del campo y pues con 18 años estudié la carrera de Ciencias de la Actividad Física del Deporte en el INES de Madrid. Me fue bastante bien. Lo que pasa es que ahí me ocurrió una cosa muy curiosa y esto ya es coaching también, ¿no? Yo tenía muy claro que solo quería hacer Ciencias de la Actividad Física del Deporte y en el papelito ese que te daban para señalar las carreras que querías hacer. Yo solo puse una. Lo que pasa es que para hacer INEF había que pasar pues ocho pruebas físicas. Yo llevaba bien siete menos una, natación, era un pez de plomo. Suspendí y entonces no entré. Estuve un año entero preparándome las pruebas para entrar en la carrera que deseaba y quería estudiar. ¿Qué sucedió? Que en el mes de mayo, cuando ya había pasado un año y ya había mejorado ocho, siete segundos esa marca, los baremos nuevos para la carrera bajaron diez segundos. Entonces estaba en el mismo punto que el año anterior. Pero ahí, no sé, me ayudó la Virgen, me ayudó todos los santos, empujaron ahí y al final hice la marca que pedía, 47 segundos para esa prueba, entré. Y sí que es verdad que gracias, yo creo, a esa dificultad que tuve de entrar, me lo tomé muy en serio. Y bueno, pues como digo, me fue muy bien. Fui el número uno de la promoción. Me dieron una beca para hacer la tesis doctoral y ahí, mientras hacía la tesis doctoral, pues hice un par de másters o tres. Me dio tiempo a empezar ya a entrenar en equipillos de fútbol. Pues el primer equipo fue en el Colegio Mirabal, en Boadía del Monte, que estuve ahí pues cuatro años. Recuerdo que estaba ahí de coordinador un mítico también del fútbol, Fran Antón, que fue jugador del Logroñés, del Hércules en primera división. Y bueno, pues estuve primer partido de entrenador, cadete federado, electrocor Las Rozas, Mirabal, 7-0. O sea, fue mi madre cuando le dije que habíamos perdido 7-0, me dijo, yo creo que te has confundido, ¿no? Pero yo ahí continué, ¿no? Y ese año en cadete, bueno, pues hicimos buena temporada. Al año siguiente entrené dos años seguidos categoría Benjamín en fútbol sala. Me propusieron coordinar pues lo que era desde cadete hacia abajo y entonces tenía mucho tiempo de coordinación y dije, bueno, pues me quedo con este equipito. Ganamos dos ligas seguidas. La vida había ganado una liga ese colegio, ¿no? Y recuerdo que además competíamos contra los dos hermanos Hernández, contra Luquitas y contra Teo Hernández. Estaban empezando ahí. Estaban empezando, claro, ya en Benjamines y jugábamos al fútbol sala ahí en Majadahonda, en Guadilla, Pozuelo, todos esos colegios, etcétera. Y de ahí tengo la suerte de que en uno de estos másters, pues uno de los jefes, de los directores, me propone entrenar en el Real Madrid. Yo vi una entrevista y al Bernabéu, yo soy del Atleti, era abonado del Atlético de Madrid, pero claro, a mí me dicen, oye Diego, ¿te apetece entrenar en el Real Madrid? Pues hombre, yo soy un profesional, aunque toda la gente del Atlético de Madrid que ahora hablaremos de esa etapa siempre dice que tengo ahí una pequeña mancha. Creo que disfruté mucho de ese año, aprendí un montón. Ahí pues tengo grandes amigos, pues mi amigo José Manuel Gil, que es el segundo de Ramis, que además creo que alguno le ha tenido, ¿no? Sí, 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 un crack. Un crack, ¿no? Los dos, él y Rami, los dos. También Sebas Parrilla, que ahora está de segundo con Xavi en el Leverkusen. Sí, 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 Sebas. Y alguno más, seguro que, bueno, estaba Kike Sánchez Flores en juveniles, etcétera, etcétera, ¿no? Con ese equipazo que tenía. Pero ahí había una cosa curiosa, que nosotros éramos el Benjamina y Jorge Valdano, que era el director deportivo en aquella época. Cuando llegaba a la ciudad deportiva, siempre pasaba, veía un poco al juvenil, al cadete, etcétera, pero al final siempre acababa viéndonos al equipo, al Benjamina, que, bueno, yo he estado con muchos jugadores, con muchos equipos, luego lo veremos, ¿no? Con muchas categorías, pero ese año yo disfruté como un enano. Aparte de que los niños eran un encanto, pues, bueno, es la generación, pues, de Gonzalo Melero, que estuvo aquí, pero él ese año estaba todavía en el Atlético de Madrid, que perdió la final contra nosotros, de Madrid. De Raúl de Tomás, de Javi Manquillo, Víctor Manquillo, el bueno era Víctor, yo siempre se lo digo, que el bueno era Víctor, era Fernando Torres mejorado, que Fernando también era muy amigo mío. Y recuerdo eso que hicimos, pues, eso, una... Estaba Cristian Benavente también, que era una de las perlas de la cantera. Jugaba de defensa, de delantero, la golpeaba con la izquierda igual que con la derecha y le decíamos, pero Cristian, con la pierna mala. Y te decía, no, si es con la pierna mala. Tenía tanta calidad que sacaba los córneres en Benjamines, por un lado con la derecha y por otro lado con la izquierda, como Patti, o sea, era una cosa de locos. Ese año solo perdimos un partido en un torneo en Galicia contra el Barça, que además empezamos ganando 1-0, luego 2-1 y al final acabamos perdiendo 2-3. Y recuerdo que estaba el hijo de Cocu, el jugador del Barça, ¿no? Y fue un año muy bonito. Pero duré nada más que un año en el Real Madrid. Ese año, pues, hubo cambios. Fui al Getafe y ahí me ocurrió una cosa también muy curiosa, que yo voy al Getafe a un Alevín, al Alevín D, no recuerdo cuál, ¿no? Y a los 15 días de yo ya estar comprometido con el Getafe, me llama al Atlético de Madrid para ser preparador físico. Entonces yo dije, mira, es que yo ya me he comprometido con el Getafe y no voy a decirles ahora, después de haber empezado a entrenar con ellos, que no. Pero me dan una solución y es, oye, mira, tenemos la escuela de Casa Rubuelos, de donde salió David de Gea, por ejemplo, ahí coincide con Calero, el entrenador que ha estado en el Burgos, en Cartagena, etcétera, sí. Y tienes la opción de ir dos días allí, a Casa Rubuelos, de preparador físico. Entonces yo creo que probablemente sea de los pocos que he estado en el mismo año trabajando para el Getafe y para Atlético de Madrid, en uno de entrenador, del Alevín, y en el otro de preparador físico. En esa época pues estabas ahí con eso, con los Benjamines, Alevines, infantiles, cadetes, juveniles. Empezabas a las cuatro y media, acababas a las nueve de la noche e ibas cogiendo a cada turno. Había dos, tres turnos, ibas cogiendo a todos los equipos. Y ahí me sobraba un día, eran los miércoles. Entonces yo los miércoles ¿qué hacía? Pues como lo que me apasionaba era el fútbol, ¿no? Pues me iba a Majada Onda, al Cerro Lespino, pues a aprender de los preparadores físicos, ¿no? Pues estaba ahí Julio Ortega, que sigue ahora en la cantera, José Carlos García Parrales, que es un gran amigo, ayer estuve hablando con él, que estuvo allí doce años en Atlético de Madrid, de preparador físico y de raptador, y ahora es el raptador del primer equipo, del Real Madrid. Y claro, yo los miércoles iba allí a poner conos, a aprender de ellos, ¿no? Cuando acabó la temporada, pues hubo una vacante en el juvenil A y dijeron, bueno, pues aquí cogemos. Y dijeron, bueno, pues adiós, que es un tío simpático y pone bien los conos. Y ahí empecé, pues juvenil a tres años. En el juvenil A, pues luego hablaremos, me imagino, ¿no? De la importancia del equipo y de la cohesión de equipo, ¿no? Contaremos alguna cosa. Estuve tres años en el juvenil A, dos años en el tercera división, que ahí pues recuerdo que así jugadores conocidos, pues estaba Domínguez, Lucas Pérez, Lucas Pérez con 18-19 años, o sea... Explotando. Explotando, no. Explotarlas explotaba. Yo nunca he visto un jugador que golpee con la zurda como Lucas Pérez. Increíble. Desde entonces. Yo recuerdo un partido, además lloviendo, que íbamos perdiendo de dos goles y acabamos ganando en el minuto 89-90 con tres goles, además, o dos de Lucas, uno desde el último de falta desde, yo qué sé, 40 metros, pero todo lo que tenía de bueno con la zurda, pues le fallaba la parte de arriba, la cabeza, ¿no? Y duró, yo creo que un año, ¿no? Pero tengo muy gratos recuerdos suyos, muy buen jugador y muy buena persona. Cuando dices le falla la cabeza, ¿qué es lo que notas tú cuando ves a un jugador que le falla la cabeza? ¿Qué dirías que es lo que le falla? A ver, hay diferentes niveles, ¿no? En el caso de algunos jugadores, pues le puede fallar la cabeza, pues porque a lo mejor vienen de un entorno que no es eso, vienen de fuera de Madrid, donde no conocen la ciudad, donde tienen problemas de adaptación, ¿no? Entonces, hay veces que les cuesta mucho. Bueno, hay veces, todo el mundo que viene de fuera, les cuesta mucho el adaptarse, pues a estar a cientos de kilómetros de su familia, muy lejos de sus amigos, de sus seres queridos. Y luego también hay veces que hay jugadores que tienen problemas de comportamiento, ¿no? Entonces, si tú un jugador le manda la mierda al entrenador, pues claro, en el Atlético de Madrid te dicen, chico, vete al vestuario y cuando lo haces tres veces, pues a lo mejor ya te llegan y te dicen, mira, eres muy bueno, pero es que aquí no tienes sitio, no tienes cabida, ¿no? Sobre todo también a lo mejor cuando son tan jóvenes, ¿no? Cuando piden esas edades que no han vivido esas situaciones y que no tienen esa experiencia, a lo mejor cuando ya eres más mayor que sabes controlar esas cosas. Totalmente, o sea, al final, fíjate, en esa época evidentemente, pues no tenían todos los medios que tienen ahora ni todos los recursos, desde la residencia hasta toda la gente, ¿no? Pues que está alrededor suyo. Ahora mismo, pues yo creo que se corrigen muchas cosas que antes nos hacían, al igual que, bueno, pues hay otras cosas que antes eran como más naturales y ahora es mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Siguiste ahí en el atlet y eso? ¿Y cómo? No sé si poco después fue cuando fue surgiendo la idea de coaching. De lo del coaching. Pues fíjate, justamente ahí, haz dado en el clavo, o sea, me has leído la mente. Justamente ahí, yo empiezo a trabajar en la Universidad Camilo José Cela, de profe del grado de Ciencias Estratégicas Físicas del Deporte, y yo un día revisando todos los posgrados, máster que había en la universidad, veo máster en coaching. Hace 19 años no existía el coaching deportivo. No existía casi el coaching, imagínate el coaching deportivo, ¿no? Entonces, yo ya había leído algo, yo soy muy curioso y me gusta mucho leer, y había leído cosas de coaching, y yo dije, joder, pues esto en el mundo del deporte tiene un recorrido muy interesante, o sea, trabajar todo esto, porque yo leía, pues sobre todo cosas de coaching ejecutivo, para coaching de equipos profesionales, etcétera, etcétera, yo decía, joder, es que esto, y esto, y esto otro. Entonces, bueno, pues un día en la universidad me informo, consigo hacer o entrar en el máster, además, pues el vicerector de esa época me da un 50% de descuento, con mi hermano hago un cambio, le digo, si apruebas la oposición, o me dice él, si apruebo la oposición, te pago el otro 50, lo aprobó, o sea, que me salió gratis, he hecho cuatro máster y no he pagado ninguno de los cuatro, o sea, que he tenido mucha suerte. Hay que buscar siempre la financiación, si no la tienes tú, externa, y nada, empecé a estudiar esto del coaching, y yo era preparador físico en ese momento del juvenil, y yo a los jugadores les decía, bueno, pues estoy empezando a hacer coaching, había algunos que se interesaban por el tema, con algunos empezaba cómo hacer mis primeras prácticas, tanto con jugadores del Atlético de Madrid, como con alumnos míos de la universidad, algunos se reían, la mayoría, decían, ah, esto no vale para nada, Diego, esto es una mentira, ¿no? Y luego, pues, al cabo de los años siendo profesionales, ¿no? Pues te llamaban con 25 años, oye, Diego, que quiero trabajar contigo. Incluso hay algunos que se han retirado y se han apuntado al experto en coaching deportivo de la Camilo José Cela, ya nos vamos por la edición 17, el año que viene, en octubre, empezamos la edición número 18, y, bueno, pues, oye, Diego, que quiero estudiar el experto en coaching deportivo, y el primer día en clase dicen, yo no creía en el coaching, me reía de Diego, pero aquí estoy. Por lo menos lo asumen, y lo dicen, y lo reconocen, lo reconocen, yo me reía, pero ahora, a día de hoy... Totalmente, y hombre, yo creo que es que hace eso, hace 15 años, el entrenamiento mental, es que ni existía, es cierto que existía la figura del psicólogo, que además es una figura muy importante y complementaria con la figura del coach, pero yo creo... ¿Qué diferencia hay? ¿Eh? ¿Qué diferencia hay? Pues, a ver, para empezar, la formación. Uno ha estudiado cuatro años el grado, la carrera de psicología, la otra persona se ha formado en coaching, en este caso, a nivel general, y hay luego formaciones de coaching deportivo, al igual que hay certificaciones de coaching de equipos. ¿Qué sucede? Que el coaching, al final, es una profesión libre al libre, no está regulada como la enfermería, como la fisioterapia, como la psicología, ¿no? Entonces, por un lado, la formación es diferente. Por otro lado, el coach trabaja únicamente con personas sanas. El psicólogo puede trabajar con personas sanas y con personas que tengan un problema a nivel mental, un problema psicológico. Un psicólogo, psiquiatra... Mi mujer es psicóloga, aparte de maestra, mi tía era psiquiatra, mi padre también estudió psicología, o sea que, bueno, yo siempre también he estado muy metido en ese mundo. Y luego también es cierto que el mundo del coaching, vamos a decirlo así, ha tenido muy buen marketing. Como dice mi amiga Patricia Ramírez, que es una de las mejores psicólogas que hay en España, ¿no? Pues hay psicólogos que son muy buenos a los cuales hay que acudir y psicólogos que no son buenos, aunque hayan estudiado su carrera en la universidad. Y hay coach que son nefastos, que evidentemente hay gente que se saca un curso de CCC de un fin de semana y ya se hace una página web y cree que es coach, ¿no? Entonces, pues eso es muy peligroso y contra eso también yo creo que hay que luchar, ¿no? Un deportista profesional o un futbolista en este caso, pues no puede empezar a trabajar con alguien que ni se ha formado, ni tiene experiencia, ni sabe del tema, ¿no? Y luego, evidentemente, hay coach que son muy buenos y bueno, pues ahí están los resultados y el rendimiento, ¿no? Pues ahora mismo, pues muchísimos equipos profesionales de fútbol de primera, de segunda división, pues tienen la figura del coach deportivo, pues mira, sin ir más lejos, el coach del Girona, Tony Martínez, ¿no? Pues es alumno de... hace cuatro promociones, ¿no? De la edición número 13, ¿no? O sea que nosotros también, pues damos o nutrimos, ¿no? De coach a federaciones deportivas, a clubes, a canteras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es una figura que cada vez se ve más en los clubes. Totalmente, sí, sí. Pero, digamos, más primera división, segunda división... Hay, a ver, hay clubes que lo tienen en las canteras, hay clubes que lo tienen en su equipo profesional, ahora llegaremos, ¿no? A cuando... Pero de forma complementaria al psicólogo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo en el Atlético de Madrid he estado trabajando de manera complementaria, pues con una psicóloga y había temas, pues que a lo mejor abordaba ella, temas que abordaba yo, temas que abordábamos conjuntamente. Yo luego de manera privada, pues a mí me contrataba un jugador profesional, yo trabajo con él y hay veces, hay casos que yo le digo, oye, mira, yo creo que deberías de trabajar con un profesional, sea un psicólogo o incluso hay veces que dices, mira, es que tengo este problema y, bueno, a lo mejor hay algún jugador que se tiene hasta que medicar, pues evidentemente yo no prescribo, no es, eso no es mi competencia, ¿no? Entonces, se deriva a profesionales que evidentemente, pues van a poder dar ese servicio, ¿no? Pero que a lo mejor, o sea, a lo mejor desde fuera la gente se piensa que son dos figuras que es una u otra y totalmente a lo contrario, ¿es complementario? Es complementario, sí que es verdad, pues bueno, que a lo mejor hay gente, pues que por tradición prefiere trabajar con un psicólogo, hay otros que, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo es que el psicólogo no lo quiero, no quiero trabajar con un psicólogo porque yo no estoy mal de la cabeza, yo digo, oye, el psicólogo puede trabajar contigo para aumentar tu rendimiento, ¿no? O sea, que yo no creo que haya que hacer dos bandos, sino trabajar de manera conjunta para el bien mayor que es que el deportista consiga rendimiento y sea feliz. Entonces, si yo puedo conseguir eso y tengo un psicólogo, un nutricionista, un entrenador personal que va a ayudar a que el deportista, pues tenga mayor rendimiento, pues adelante, o sea que... ¿Y cómo te hemos cortado antes? Entonces, ¿empezaste ahí a curiosear? Eso, empecé a curiosear y yo ahí ya, pues eso, empecé a trabajar con deportistas, pues claro, empiezas con juveniles, luego ya con gente de tercera división, segunda división, ya de repente empiezas a tener algún jugador profesional, pero yo en ese momento seguía de preparador físico, o sea, yo he sido multitrabajo, ¿no? Estaba de profesor en la universidad, de preparador físico-analítico de Madrid, curioseando con el coaching y ahí ya, pues estoy, como decía, dos años en el tercera división. Del tercera división me suben al filial, estoy ahí dos años, otra temporada brutal, ahí recuerdo mi primera temporada, la temporada 2009-2010, con Antonio Rivas, un grandísimo entrenador, grandísima persona, que ahora está de director de la cantera en el Oviedo, y bueno, pues ahí tenemos la suerte, como digo yo siempre, lo importante soy vosotros, sois los jugadores. Tú puedes ser guardiola, que si te dan, pues con todos mis respetos, al Numancia, aunque se me va a enfadar Julio Álvarez, pues no vas a ser campeón de la Champions, ¿no? Entonces tenemos la suerte, pues de tener una hornada, pues Joel Robles de portero, aunque estaba por ahí de Gea, aunque rápidamente le suben al primer equipo y al final acaba debutando y ya se queda de portero titular en el Atlético de Madrid. Paco Regalón, Jorge Pulido, Keiko Gontán, Cedric Maguati, Ibra, un negrito que jugó luego en Numancia o Sasuna, luego se fue a Rusia, Keiko, he dicho sí, Keiko, Coque, Jorge Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, Borja Bastón, o sea, teníamos un equipazo, equipazo. Hicimos un temporadón, ese año además fue, creo, el año del Alcorconazo, pues nosotros en casa creo que empatamos y en Alcorcon le ganamos 1-2, ganamos al Leganés en casa, hicimos temporada de estar todo el rato en playoff y a falta de dos, tres jornadas creo que perdimos un partido fuera de casa y ahí ya salimos de fuera del playoff, pero bueno, estuvimos toda la temporada ahí. Recuerdo que teníamos en el medio campo que teníamos pues cinco medios centros, que teníamos a Joshua, teníamos a Indiano, teníamos... Sí, vino aquí, exactamente. Teníamos a Coque, teníamos a Adrián Jiménez y yo recuerdo el entrenador, ¿no? Antonio, que decía, Diego, a ver si les lesionas a alguno. Dice, porque es que cualquiera de los medios centros puede ser titular o no ir convocado, ¿no? Entonces es una temporada en la cual pues disfrutamos mucho, se hizo muy buena piña, evidentemente cuando los resultados acompañan pues es más fácil, ¿no? Y de ahí al año siguiente es otro año en el filial, ahí ya es la generación de Saúl Ñiguez, que recuerdo que Saúl pasó de ser cadete en pretemporada a subirnosle porque se lesionaron un par de jugadores, él estaba ya con el Liga Nacional, era primer, creo, no sé si estaba cadete de segundo año o juvenil Liga Nacional primer año, pero bueno, sube con nosotros un par de partidos amistosos en pretemporada, lo hace muy bien y decide en quedárselo y yo creo que con 16 años y unos meses pues ya debuta en segunda B y ahí se queda, ¿no? Y recuerdo una anécdota así muy buena que yo siempre se la cuento a Saúl, ¿no? Que cuando hace su primer rondo, claro, Saúl es competitivo al 100% y en el primer rondo se tira, le revienta a Paco Regalón, ¿no? El capitán y dice, niño tranquilo, dice, ni tranquilo ni leches, yo he venido aquí a ganarme el puesto, ¿no? Y eso con 16 años en el filial del Atlético de Madrid. Si pasa eso, algo le ves ahí, ¿eh? Algo bueno tiene cuando hace esas cosas. La verdad es que en esas épocas, claro, es que estamos hablando de hornadas que salieron en esos años, pues Rodri, Manchester City, los hermanos Hernández, Lucas, Liteo Hernández, Thomas, Parti, se me olvida seguro por ahí a alguno más, bueno, Domínguez, que os he dicho, Nacho Camacho, o sea que... ¿Qué notas diferente en ese tipo de jugadores que al final son súper élite con jugadores que no han sido tan élite o que se han quedado por el camino? A ver, lo primero es el tener talento, o sea, yo siempre digo, eso lo decía Roberto Simón Marina, ¿no? Tú no puedes ganar el Gran Nacional con un burro, ¿no? Pues tú tienes que tener un pura sangre, ¿no? Entonces lo primero es tener talento. Si no tienes talento, estás liquidado, ¿no? Pero a partir de ahí, con ese talento, evidentemente hay factores físicos que son importantes, pero de mi punto de vista los mentales son la clave. Yo siempre digo que lo mental probablemente no sea lo más importante, pero sí lo más determinante, ¿no? Se puede ver en el tenis a igualdad de condiciones, al final el que mejor mentalidad tiene es el que gana, ¿no? Por eso han estado Federer, Nadal y Jokowi ganando 15 años a todo el mundo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. A nivel mental, si tú eres capaz de gestionar pues eso, con 16 años, que estamos poniendo el ejemplo de Saúl, gestionar el ir a competir en segunda B y hacerlo como si estuvieses en el patio de tu casa, pues está genial. Si tú debutas en primera división, pues como debutó Raúl González Blanco con 17 años o Fernando Torres con 17 años y parecía que, yo qué sé, pues que llevaban jugando toda la vida en primera división, pues eso es el factor mental, no es otra cosa. Eso es gestionar por un lado muy bien el éxito, ¿no? El llegar y luego también gestionar muy bien el fracaso, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante o lo que les determina o lo que les diferencia es el aspecto mental. Pero, ¿crees que sienten la misma presión que alguien, digamos, normal, pero saben gestionarla o tienen algún tipo de inhibidor? A ver, ¿es posible que alguno, vamos a decirlo así, esté tan loco, que se juegue, yo qué sé, una final de Champions, tenga que tirar un penalti y le da igual, ¿no? Por ejemplo, yo compañeros en Atlético de Madrid me decían, joder, es que este jugador, ¿no? Es que le da igual, es que falla y a la siguiente lo vuelve a intentar y eso, pues a lo mejor tiene ese inhibidor. Lo que yo creo o lo que le pasa a la mayoría es que esos jugadores sienten esa presión, pero evidentemente la saben gestionar mucho mejor. Te pongo un ejemplo, luego también hablaremos, ¿no? Porque conozco a toda la gente del Atlético de Madrid y a muchísimos también del Real Madrid, porque como estaban en el SEC, ahí en la residencia, pues todos los que estudian ciencias del deporte, pues luego eran alumnos nuestros, pues Juan Mata, Alberto Bueno, Denis Cherichev, Lucas Vázquez, Nacho Fernández, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo el otro día en la tanda de penaltis contra el Manchester City... Eso, 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 Lucas Vázquez, no tiene que decir algo, ese sí que está loco. Bueno, pues Lucas Vázquez, que además maca a su mujer, pues también era alumna nuestra de ahí de la universidad, gran tenista, pues él siente presión, claro que siente presión y está cagado de miedo. Lo que pasa es que cuando él se pone delante, pues lo afronta y tiran dos penaltis, el de Nacho y el de Lucas, estuvieron muy bien tirados. Y luego llega Bernardo Silva, que es un gran clase, top mundial y la falla. Bueno, pues hay que saber, ¿no? Gestionar esos momentos. Evidentemente nadie es infalible. Hasta Messi, hasta Cristiano, pues fallan penaltis, pero yo creo que lo gestionan de manera diferente. ¿Y hasta qué punto crees tú que es importante que llegados esos momentos de tanta presión, donde tanto te puede entrar ese miedo, es importante que el jugador tenga su vida equilibrada, por así decirlo? Ah, bueno. Eso... Al final, a lo que dices tú, Bernardo Silva o cualquier jugador es un pedazo de jugador, pero a lo mejor lo que tiene detrás no está tan equilibrado como a lo mejor Lucas Vázquez que hace que llegar a esos momentos rinda bien o le salga bien, ¿sabes? A ver, no sé qué vida tiene cada uno, ni por qué se falla un penalti o no, pero lo que estoy totalmente de acuerdo es que tú como jugador profesional vas a rendir mucho más si tienes una vida equilibrada. Al final somos cuerpo, mente y espíritu. Cuando tienes un problema, pues puede ser debido a algo corporal, algo mental o algo espiritual. Vamos a irnos no a lo espiritual, que eso ya si queréis hablamos otro día, ¿no? Pero cuando un deportista tiene algún problema, pues imagínate, tienes un problema en casa con la mujer y tú estás nervioso porque estás discutiendo todo el rato con la mujer. Eso a nivel mental hace que le des vueltas a la cabeza. Eso hace que tú duermas peor. Al dormir peor, pues ya descansas menos. Al descansar menos, pues empiezas a estar tenso. Al estar tenso, pues estás en contracción isométrica de isco y de cuádrices y con el ojete apretado todo el día. Y luego llegas un rondo, haces así y dices, ¡ay, me he roto! ¡Qué mala suerte! No, no. Es que llevas tres meses cabreado con el mundo y por eso, pues probablemente te has lesionado. Que luego hay veces que no. Hay veces que te revientan la rodilla y ha sido algo, pues eso, corporal. No tiene nada que ver la mente, ¿no? Pero lo mental y lo corporal tiene relación y son esos vasos comunicantes continuamente. Entonces, deportista que se cuida y tiene una vida ordenada tiene más opciones de ser profesional y de tener una carrera profesional más larga. Luego siempre hay el que te dice, bueno, pero es que Romario estaba todo el día de fiesta y Maradona se drogaba. Bueno, primero, puede haber un caso entre millones, ¿no? Pero lo normal es que si tú eres deportista profesional, si te cuidas y tienes una vida equilibrada, vas a rendir mucho más. Eso, sin duda. Hablamos siempre de lo más probable. Sabemos que siempre hay casos. En esos casos, evidentemente. Te puedas ver esos casos. ¿Cuál es el... Bueno, tratas con jugadores élite, también con deportistas élite, pero en jugadores, cuando tratas con ellos, ¿cuál es su principal preocupación? ¿Qué es lo que, digamos, ocupa su mente? A ver, el deportista normalmente cuando te viene, te viene porque tiene, vamos a decirlo así, un problema, que para mí no es un problema, sino una situación que tienes que resolver, ¿no? Sí que es cierto que cada vez más te vienen deportistas que te dicen, no, no, yo estoy espectacular, estoy rindiendo muy bien, en mi familia o en mi entorno me va fenomenal, pero es que yo quiero mejorar más, ¿no? Y eso es lo bonito también. Antes parecía que eso, que solo trabajabas la mente cuando estabas mal o tenías un problema. Ahora, afortunadamente, pues bueno, se ha profesionalizado todo y al igual que uno no va al nutricionista porque está gordo, sino porque se quiere cuidar, y uno no va al gimnasio porque tiene que recuperarse y hacer trabajo propio efectivo de tobillo de rodilla, sino porque realmente quiere ponerse mejor para que no tenga esos problemas, pues a nivel mental también pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que te viene pues porque a lo mejor tiene algún problema, ¿no? O tiene algo que, bueno, pues tiene un momento de, joder, pues mira, es que físicamente no me encuentro bien o he perdido el sitio, mentalmente estoy, pues eso, pues que no me encuentro a mí mismo. Eso hace que discuta en casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí lo que se hace es, pues todo un proceso de coaching. Yo lo que hago es trabajar anualmente con los deportistas. Cuando alguien viene y dice, bueno, es que quiero trabajar contigo tres semanas. Bueno, yo soy coach, no soy mago. Entonces, yo lo que creo son los procesos. Entonces, si tú trabajas durante un año conmigo, yo no te prometo nada porque el trabajo depende del futbolista, pero sí que es cierto que tú vas a ver las mejoras, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y en estos 19 años que llevo trabajando, pues todavía no me ha venido ningún deportista a decir, oye, me has engañado, ¿eh? O sea, al final todos están muy contentos. ¿Por qué? Porque es que como el trabajo mental es tan escaso o tan nulo, en cuanto haces un poquito, el jugador mejora muchísimo. Entonces, yo siempre parto con esa ventaja, ¿no? Que sé que es que si no has trabajado nunca a la mente, con poco que trabajemos, con poco que ordenemos ciertos aspectos, con poco que trabajemos los hábitos positivos antes, durante y después de la competición, pues vas a rendir mucho mejor. O sea, que es que es un caballo ganador. Y cómo, bueno, no sé si quieres preguntar tú... Que iba a preguntar qué ejercicios, sea tanto en el momento de consulta o ya como deberes, ¿cuáles son tus favoritos o cuáles sueles utilizar? Vale, eso es muy fácil. Tenéis ahí el libro Coaching Deportivo, sí. Ya tiene 11 años, del año 2013, pero está totalmente actualizado. Nos vamos por la cuarta edición, que fue prologado por Vicente del Bosque y Javi Miñano. Y, bueno, en este libro se explica 10 capítulos teóricos de qué es el coaching y otros 10 con herramientas prácticas. Es un pequeño manual, sobre todo, pues para la gente que no conozca el coaching o para la gente que quiere introducirse en el coaching deportivo, pues bastante interesante. A ver, ¿qué trabajamos? Es que trabajamos todo. O sea, evidentemente, lo primero que hay que hacer es ver cómo está tu vida y para eso hay herramientas, pues la rueda de la vida, la rueda deportiva, etcétera, etcétera. Es simplemente ver tus diferentes áreas de tu vida. Imagínate, pues cómo estás, luego a nivel deportivo, ¿no? Pero cómo estás a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de ocio, a nivel de salud, a nivel de mente, a nivel de relación con los demás, a nivel de estudios, si estudia al deportista o de trabajo, y a nivel de economía, ¿no? Sin preguntarle cuánto gana, que no es lo importante. Eso lo preguntan en otros programas, ¿no? Yo digo que hay programas para entretener y otros programas para aprender y formarse. Y este es uno de ellos, ¿no? Intentamos que salen las dos. Entretener es importante, pero entretener con contenido es difícil. Eso es difícil. Entonces, muchas veces un futbolista no se ha preguntado nunca cómo está en todas esas áreas de su vida, ¿no? Entonces, simplemente, el mero hecho de tomar conciencia de cómo estás en todas esas áreas y luego ver, pues yo qué sé, imagínate, en ocio estoy muy mal, porque estoy todo el día jugando al fútbol y luego estoy obsesionado, cuidándome, y es que no he ido al cine en seis meses. Pues bueno, pues al final lo que haces es, vale, de cada área de tu vida, ponte una o dos acciones que puedas hacer para mejorar esa puntuación, porque van evaluando, ¿no? Pues imagínate, en ocio un tres, porque es que no salgo, no hago nada, ¿vale? Y para estar de siete, de ocho, de nueve, ¿qué podrías hacer? Bueno, pues yo qué sé, pues salir a cenar, cuando se pueda cenar con la novia, ir al cine, hacer, yo qué sé, leer, ¿no? Y muchas veces a los jugadores lo que les falta es eso, ¿no? El tomar conciencia de cómo están y qué es lo que tienen que hacer para estar mejor, ¿no? Y eso también a nivel deportivo, pues cómo están a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, a nivel de mente, a nivel de relación con los compañeros, a nivel de relación con los cuerpos técnicos. Hay veces que al jugador, pues a lo mejor lo que le falla es, pues que está todo el día callado, que no sé qué, y bueno, pues a lo mejor tienes que empezar, no te digo que a ser un cachondo con el entrenador, pero por lo menos tienes que tener una relación de entrenador-jugador, ¿no? Y muchas veces, pues el entrenador puede pensar, es que este tío pasa, o es que este tío es un poquito rarito. Bueno, pues todas esas cosas es como la fase del proceso de coaching. Tiene cuatro fases del proceso de coaching. El primero es tomar conciencia, lo que hemos estado hablando. La segunda es querer, es decir, vale, tú estás de esta manera, ¿realmente quieres cambiar? Porque hay gente que no quiere cambiar. Tú estás dispuesto a no salir por la noche, a cuidarte cada día, a trabajar al 100%. Hay algunos que te dicen que no, pues ya está, pues se acabó el proceso de coaching. Si quieren continuar, pues ahí ya establecemos otra herramienta, objetivos. Para tú conseguir algo, tienes que establecerte objetivos, ¿no? Entonces establecemos objetivos, que ahí es muy importante diferenciar los objetivos de proceso de los de resultado. ¿Objetivo de resultado? Pues claro, todo el mundo quiere jugar 38 partidos, todo el mundo quiere meter 25 goles, todo el mundo quiere aumentar sus estadísticas, todo el mundo quiere firmar un nuevo contrato. Eso está muy bien. Eso es el faro, la guía. Pero yo siempre digo, vale, teniendo el faro, la guía, ahora vamos a centrarnos en lo importante, que son los objetivos de proceso. ¿Qué es lo que te va a llevar a ti? Los escaloncitos que te van a llevar a tu meta. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Muchas veces los equipos dicen, no, no, mi objetivo es ser campeón, o mi objetivo es estar en champion. Cuanto más pienses en el resultado, peor, porque dejas de enfocarte en lo realmente importante, que es el trabajo que tú tienes que realizar. Entonces, si tú vas dando esos pasitos, pues eso, lo del partido a partido tiene mucho sentido, pues porque al final es así. Si yo me centro en el partido, no en el partido, en el entrenamiento de hoy, me va a hacer estar enfocado para trabajar el entrenamiento de mañana. Y si hago bien el entrenamiento de hoy de mañana y el de pasado, llego a lo mejor, pues el último día de entrenamiento, espectacular, para que luego en el partido me salga todo bien. Entonces, las cosas no salen bien de casualidad. Yo cuando veo en una bocana de vestuarios a los jugadores de guitarra, ¡Hay que ganar, hay que ganar! Digo, están desenfocados. Cuando oigo a un capitán, ¡Chavales, tenemos que estar juntos! Cada uno tiene que saber, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Digo, esto ya tiene más sentido, ¿no? O sea, es como olvidarte un poco del qué y centrarte en el cómo, ¿no? Sí, en el cómo, incluso en el para qué, que también lo hablaremos, pero al final lo realmente importante es centrarte en el presente, lo que tienes que hacer. Esto es como luego cuando estás jugando, ¿no? Que, es que he fallado la primera y ya, no, no, has fallado la primera, olvídate de eso, eso ya has pasado, ¿no? y no te preocupes en el futuro si ibas a fallar, céntrate en la jugada presente, ¿no? Y todo eso se trabaja. Lo realmente interesante es que cada vez, ¿no? Pues hay más futbolistas profesionales que ven que la parte mental es fundamental. y todo este trabajo que vosotros hacéis, centrado ya más en concreto con el futbolista, lo hacéis, ¿cómo es el trabajo? ¿Es diario, semanal, mensual, o sea, ¿cómo es? Pues hay como varias o varios formatos, ¿no? Yo básicamente os cuento dos. A mí me gusta trabajar anualmente con el deportista, eso de trabajar, venga, vas, haces tres sesiones y no sé qué. Hombre, también le dicen, mira, prueba un par de sesiones y si no te convence, pues no hay ningún problema. Hace poco, pues a través de un jugador importante, ¿no? Pues contactó a otros jugadores, un jugador de su selección y le dije, mira, tú prueba un par de sesiones, si te parece interesante lo que hacemos, pues adelante, si no, pues oye, pues nada más que has perdido dos días conmigo y ya está, Ha continuado trabajando, ¿no? Entonces, a partir de esa segunda sesión, pues ya lo que establecemos es ese trabajo anual, evidentemente si te contratan media temporada, pues terminas la temporada, ¿no? Pero lo ideal es hacer un trabajo de temporada completa y ahí yo digo que tengo como dos formatos, uno, en el cual me veo con el deportista cada 15 días, ¿no? y yo le voy dando herramientas, pues le voy dando tareas, le voy dando trabajo que tiene que realizar, le voy dando, pues un programa de entrenamiento mental que tiene cuatro fases, donde, bueno, pues primero viene un trabajo corporal, porque el cuerpo y mente están unidos, trabajo corporal, trabajo mental, luego el tema ya de alto rendimiento, etcétera, 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 y luego también hay otro formato, que a mí es el que más me gusta, sobre todo con los jugadores profesionales, que es trabajar semanalmente, al final yo trabajo semanalmente, jugador de Champions, pues bueno, pues hay veces que no puedo ir a su casa, o no pueden ellos venir a la mía, muy sencillo, como tienen concentraciones miércoles, domingo, y tienen tanto tiempo, pues yo siempre les veo ahí, en la habitación del hotel, con su chándal, pues hago una sesión, suele durar, pues alrededor de una hora, tampoco andamos con el crono, pues hay sesiones que duran 50 minutos, otras que duran una hora y cuarto, pues imagínate, no todos los días, pero si se te pone a llorar un deportista, porque tiene un problema muy gordo, no le vas a decir, se te ha pasado el tiempo chaval, hasta luego, entonces, más o menos una hora, y bueno, pues al final siempre, se trabaja, primero, cómo ha ido la semana, cómo ha estado a nivel mental, cómo ha estado a nivel deportivo, incluso yo me gusta preguntar, pues cómo está a nivel personal, a nivel familiar, porque hay veces, que a lo mejor el jugador te dice, no, ha entrenado bien, está no sé qué, y de repente tú, empiezas a detectar, que el rendimiento baja, y a lo mejor no le has preguntado, pues yo que sé, pues puede desde que tenga a su padre, su madre enfermos, hasta que eso haya discutido con la mujer, hasta que haya tenido un problema de cualquier índole, económico, lo que sea, entonces, trabajas eso, pues como ha ido la semana, luego trabajas sobre todo ese partido, ¿no? Pues, ¿qué tiene que hacer antes, durante y después de la competición? Y luego también, evidentemente, hay veces, pues depende del futbolista, ¿no? Hay muchos que eso, acaba el partido, y tú le das tu feedback por WhatsApp, y están todavía hablando en Movistar o en Dazón, y ya te han contestado, ¿no? Y o te dicen, pues algo, ¿no? Que, oye, quiero trabajar el próximo día, tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, al final, cada jugador es un mundo, hay algunos que les gusta más, pues, estar tranquilos, otros les gusta más que les des feedback, entonces, bueno, hay que ir respetando los, ¿no? Las personalidades y los tempos de cada deportista, y ya está. Yo la ventaja que tengo es que, como he estado en muchos vestuarios, ¿no? Pues, pues, a mí me empezaron a, no hemos hablado de la época de lo del coaching, ¿no? Que, justamente, cuando estaba ya, pues, en el filial del Atlético de Madrid, ahí creo que llega Pantic con su cuerpo técnico, yo era preparador físico, dije, bueno, pues ya me largan de aquí, y, bueno, llegó la dirección deportiva nueva, Carlos Aguilera, y Carlos Cascayana, etcétera, etcétera, y crean la figura del responsable de la preparación física, entonces, pues, yo como he estado en el filial, había, la gente, me imagino, había hablado bien de mí, pues, me quedo allí, estoy otros, creo, otros tres años de responsabilidad de preparación física, y ahí hay un momento en el cual, yo ya estoy, pues, dando, eh, conferencias por toda España, y por todo el mundo de coaching deportivo, eh, con deportistas profesionales, eh, aparte del fútbol, de otros deportes, y entonces, me propone ya el club, en la cantera, pues, trabajar, eh, como responsable del área de entrenamiento mental, ¿no? Y ahí estoy, pues, ocho años más, hasta, bueno, pues, hasta hace un par de veranos, que, pues, cada vez tenía más deportistas profesionales, eh, aparte tengo mujer y tres hijas, eh, dando clases en la universidad, dirigiendo el experto en coaching deportivo, y tomé una decisión que, pues, es muy dura, porque yo estoy en el mejor momento, de mi carrera como coach, en el Atlético de Madrid, eh, trabajando con gente, pues, como Fernando Torres, que, eh, es un auténtico, crack, como persona, y como, y como entrenador, ¿no? Eh, con, eh, gente que, ¿no? Pues, que confía en ti, y, y tomar la decisión de, bueno, pues, decir, oye, chicos, que muchas gracias, pero que, que me voy a tomar un tiempo, porque, bueno, pues, quiero dedicarle tiempo, por un lado, a mi familia, y quiero también, pues, seguir experimentando cosas, a nivel de coaching, ¿no? Yo al final tenía que hacer encaje de bolillos, para poder trabajar con los deportistas, para poder viajar, etcétera, etcétera, y bueno, de esta manera, pues, tengo total libertad, y puedo trabajar con el deportista que quiera, en el momento que quiera, eh, viajar, no viajar, etcétera, etcétera. ¿Trabajabas con primer equipo? ¿O solo responsable de cantera? Con primer equipo he trabajado con, y trabajo con jugadores. Por, digamos, individual. De manera individual, sí. Vale, vale, vale. Al final, el chulo es el coach, el psicólogo, y todo, él hace todo. Yo quería preguntarte, claro, has trabajado con muchos deportistas, no te pregunto por los jóvenes, ¿vale? Te pregunto por los, ya más maduros, que han conseguido cosas, que han ganado. Cuando ya has ganado bien, tienes tu vida más o menos resuelta, o has ganado títulos, has ganado, pues, digamos, responsabilidades, ¿qué es lo que les mantiene? En ese camino. Es una pregunta muy interesante. Al final, tú te metes en la dinámica de, eres joven, empiezas a ser profesional, empiezas, como tú dices, a entrar en la rueda del mundo profesional, a ganar dinero, a ganar títulos, y se convierte ya en un trabajo. Entonces, muchas veces, lo que hay que hacerle recordar al futbolista es, ¿por qué juega al fútbol? O sea, muchas veces hay que volverle a, llevar, a cuando jugaba en su barrio, jugaba en, ya no te digo juveniles, en los infantiles, en los cadetes, de la cantera, en donde estaba, ¿no? Y recordar lo que disfrutaba, y lo que le apasionaba, porque aquí, todo el mundo, que nos gusta el fútbol, estamos, pues porque nos apasiona, ¿no? Y los futbolistas, a excepción de algún caso, que a lo mejor también, siempre se da, en alguna plantilla, en algún equipo, etcétera, etcétera, a la mayoría les apasiona, les encanta. Tú empiezas a hablar, en una concentración, y todo el mundo ha visto el partido, todo el mundo, eh, conoce a todos los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, el volverles a llevar, a, ¿no? A ese disfrute, es muy importante. Y luego también, el establecerse nuevos retos. Es, yo digo siempre, que tiene mucho mérito, pues, la selección, cuando ganó Eurocopa Mundial, Eurocopa, o el Barça de, eh, Guardiola, Luis Enrique, eh, Real Madrid, ahora, ¿no? El Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, ¿no? Equipos que ganan, y siguen ganando, ganan, y siguen ganando, y eso es, porque tú terminas, de ganar una competición, o terminas una temporada, y lo que haces es, estar nuevamente enchufado, para seguir ganando, ¿no? Y la forma de ganar, o la forma de motivarse, también es muy importante, ¿no? Entonces, eh, Siempre, siempre estás persiguiendo algo. Siempre. Sí, y no. ¿Cómo disfrutas, cuando siempre estás persiguiendo? Exactamente, ahí está, ahí también has hecho una buena pregunta, ¿no? Eh, no es lo mismo, perseguir un objetivo, de manera obsesiva, que perseguirlo, por el mero hecho, de superarte, y disfrutarlo, ¿no? Eh, tú puedes coger y decir, es que tengo que ser, campeón olímpico, es que tengo que ser, campeón olímpico, y si no lo consigo, la vida no tiene sentido, esto es una mierda, y me tiro por un balcón. O tú puedes decir, mira, yo soy deportista, voy a dar, mi máximo, mi 100%, que esa es la definición, que a mí me gusta dar, de éxito, ¿no? Yo siempre recuerdo a John Gooden, entrenador de la Universidad de Ucla, de baloncesto, ¿no? Durante 27 años, ganó 10 títulos, una media brutal, ¿no? El segundo entrenador que más ha ganado en la NCAA, en la Liga Universitaria de Baloncesto, creo que tiene 3 títulos, este ganó 10, y John Gooden tiene un libro muy interesante, se llama La pirámide del éxito, que él se fundamenta en valores, ¿no? para construir el éxito del equipo, y da una definición de éxito, y dice que el éxito, de forma resumida, es estar tranquilo, porque lo has dado todo, para convertirte en alguien mejor, entonces, el éxito no es ganar, el éxito no es estar todo el día consiguiendo títulos, todo el día ganando, etcétera, etcétera, el éxito es estar en paz, porque has dado todo para convertirte en alguien mejor, yo siempre digo que la verdadera victoria es conseguir la paz interior, ¿de qué te vale ganar no sé cuántos millones si luego estás desquiciado? ¿O de qué te vale ganar la copa del mundo si luego, pues eres un amargado de la vida y te llevas mal con tu hermano, con tu primo y con tu mujer? Entonces, yo creo que esa labor también la tiene el coach, desde mi punto de vista, o yo por lo menos la ejerzo, el hacerle tomar conciencia al futbolista, que el fútbol es muy importante, y está muy bien, pero que tú en primer lugar eres persona, y primero, tu carrera va a durar poco tiempo, entonces tienes que prepararte, ya no a nivel formativo, educativo, que también, sino prepararte para ver qué es lo que vas a hacer después, y luego también prepararte como persona, aquí el fútbol, el problema que tiene muchas veces, es que está pues metido en el mundo, vamos a decirlo así, del materialismo, ¿no? Y entonces, pues, la gente joven, pues está todo el día obsesionado, pues, en el coche que tiene el jugador del primer equipo, en el dinero que gana, la mansión que tiene, cuántos seguidores tiene en Instagram, pero eso es una consecuencia, tú lo que tienes que hacer es centrarte en tu trabajo, hacerlo bien, y eso, no es que esté mal, o sea, eso al final te va a venir, o sea, el dinero no es ni bueno ni malo, tú lo puedes utilizar, pues, de manera negativa, o puedes utilizarlo, pues, para ayudar a tu familia, para ayudar a gente necesitada, o para invertirlo en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es como el deporte, el deporte no es ni bueno ni malo, el fútbol no es ni bueno ni malo, depende de cómo tú lo utilices, pues puedes generar valores negativos, o puedes generar valores positivos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la felicidad? Pues la felicidad está, no en todo ese materialismo que sale en Instagram, que yo siempre le digo a los jugadores, que es una mentira, que, cuántos millones de seguidores tienen en Instagram, no sé qué, eso es una mierda, no vale para nada, vale para lo que vale, ¿no? Pero lo realmente importante, no es eso, que vamos a decir lo que es el bienestar, sino la felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Pues primero tener serenidad, es decir, estar tranquilo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te va bien, cuando te va mal, por eso digo que la verdadera victoria es la paz interior, yo afortunadamente me trabajo interiormente, y tengo pues muchos apoyos terrenales y espirituales, ¿no? que me ayudan, y esa serenidad es básica, lo segundo, vivir el presente, ¿no? Y disfrutar, disfrutar del día a día, y disfrutar del día a día no es, yo que sé, tener un deportivo de un Bugatti, ¿no? De dos millones de euros, ¿no? Yo me acuerdo un futbolista, que un día me montó en un cochazo de estos, me decía, Diego, dice, cuando te compras un coche de estos, los primeros 15 días, estás flipado con el coche, cuando pasa un mes o dos meses, tienes que recordar que tienes un coche como este, ¿no? Porque de repente en un semáforo te dice alguien, ¡Joder! ¿Qué coche tienes? No sé qué, pero cuando pasa un año es como si te sentases en un Seaciviza, ¿no? Porque ya te da igual, no es que te da igual, es que ya no lo valoras, ¿no? Entonces, si tú tienes esa serenidad, si tú vives el presente y confías en la vida, pues te va a ir muy bien. Entonces, yo creo que los deportistas profesionales tienen una misión muy importante, y por eso también trabajo con ellos y se los recuerdo, y es que son el modelo de toda la gente joven y no joven. Un deportista dice lo que sea y ya trasciende a todos y a todas las esferas, ¿no? Y además los niños lo imitan, para bien o para mal. Entonces, creo que el deportista profesional tiene ahí una misión, Yo el otro día hablaba con un deportista, ¿no? Y le hablaba de un escocés que ha montado pues una ONG que ayuda a dos millones y medio de niños al día dándoles de comer. Se llama Maris Mills, ¿no? En la fundación. Con 22 euros al año, o sea, perdón, con 22 euros que tú aportes, come un niño al año. Claro, es que muchas veces, yo qué sé, yo muchas veces digo, vale, tenemos un bote de 3.000 euros para irnos de cena. Bueno, y si cogemos, no te digo que dones los 3.000 euros, pero si donamos una parte para contribuir con la gente necesitada, pues oye, yo me siento mucho mejor. Hay gente que se mete en, ¿cómo se llama? En Amazon, cuando está triste o deprimida y se compra cinco cosas, pues yo tengo la herramienta contraria. Cuando estoy así un poco plof, cojo y digo, venga, 22 euros a Maris Mills, ya está. ¿Y los deportistas con los que trabajan? ¿Trabajas futbolistas y tal? ¿Son conscientes de todo ello? ¿De la repercusión que tienen de todo eso que estás contando? Son conscientes y evidentemente hay algunos que están, vamos a decirlo así, más sensibilizados y aportan, ayudan, van evidentemente, pues actos benéficos, ayudan a gente de manera anónima anónima y evidentemente son también humanos. O sea, yo no gano millones y millones al año, pero si los ganase, tendría que pensar qué hacer con ese dinero, ¿no? Y yo creo que hay gente que tiene mucho dinero y que ayuda mucho a mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que luego es lo mismo, ¿no? Eso no trasciende. Trascienden, pues, esto es muy fácil, ¿cuántos aviones circulan por España a lo largo de un día? Cientos, miles, ¿no? ¿Cuál es la noticia? Cuando se cae un avión, ¿no? Pues aquí en el fútbol pasa lo mismo. Cuando un jugador comete un error, cuando alguien pega no sé quién, es cuando salen las noticias. Y los jugadores de fútbol, pues, como son tal mediáticos y tienen tanta responsabilidad, pues evidentemente ahí tienen que tener mucho cuidado, por un lado, con lo que hacen, pero también tienen esa responsabilidad de decir, oye, pues, yo cómo me gustaría educar a mis hijos, ¿no? Pues, hombre, yo creo que siendo generoso, yo mi padre decía que en paz descanse, ¿no? Hace dos meses falleció, gran, gran atlético también, jugó en los juveniles del Atlético de Madrid con mi amigo Adelardo y compañía, en Atlético de Madrid juvenil, y él decía, dice, tu hijo no te preocupes de nada en la vida, nada más que de dos cosas, por un lado, de hacer el bien al que tengas al lado, o sea, ser buena persona, y luego de dar y recibir amor, y si tú haces eso, estás haciendo bien tu trabajo, da igual que seas carpintero, que seas futbolista, que seas preparador físico, que seas coach, o que seas lo que seas. Qué guapo. Es decir que, claro, mucha, esa responsabilidad, realmente, es si la quieres coger. Es cierto. muchas veces se la, se la imponen, ¿no? Oye, yo soy futbolista, pero yo no quiero esta responsabilidad, yo no quiero ser el reflejo de nadie, yo juego al fútbol, y es mi profesión, y ya está, no quiero ser ningún superhéroe, y muchas veces te lo, te lo ponen, esa etiqueta te la ponen. Sí, a ver, al final, esto es como todo, tú al ser futbolista, pues evidentemente, tienes unos privilegios, y luego tienes, vamos a decirle así, unas contraprestaciones. Evidentemente, si tú eres deportista, o futbolista profesional, porque seas muy mediático, no tienes que, eso, montarte una fundación, ni ayudar a la gente, ni nada, pero yo siempre les digo, lo mínimo que puedes hacer, es ser ejemplo con tu persona. Tú no puedes comportarte, de cualquier manera, en un campo de fútbol, fuera del campo de fútbol, etcétera, etcétera, Entonces, bueno, pues ahí el jugador tiene, su responsabilidad. Aunque no la quiera asumir. Tú no puedes coger, y si hay 200 niños esperándote, para firmar, coger y salir por la puerta de atrás. Yo sé que no estás obligado a ello, pero, bueno, yo conozco futbolistas, que lo tienen muy asumido, y ellos dicen, mira Diego, es un coñazo, pero también es algo que, pues yo me siento como en deuda, ¿no? Y luego también, si lo piensas egoístamente, eso repercute en tu imagen. Si tú coges, si eres siempre el que te paras, el que firmas, el que se presta a ir a un acto, a ir a un hospital, etcétera, etcétera, pues bueno, oye, estás contribuyendo con tu forma de ser. Si tampoco tienes que poner anuncios en el marca, ni en las redes sociales, o colgarte, mira, estaba aquí, el que lo quiera colgar, perfecto. Al final tú, tienes que ser ejemplo con tu persona. Eso y que no te va a pasar toda la vida. Evidentemente. Durante un tramo de... Evidentemente. Luego lo echan de menos. Luego cuando no les saluda a nadie, dicen, joder, te han saludado a ti, y no sé qué, entonces, eso también les pasa, ¿no? O he ido a un restaurante, y no me han reservado. Claro, es que ya no eres futbolista, muestro, ¿qué quieres? Eres ex. Claro, Volviendo un poco al tema de futbolista, coach, el trabajo que hacéis juntos y eso, a mí me parece, bueno, la gente lo suele decir, el futbolista suele ser egoísta, por naturaleza, no sé cómo tratáis eso desde vuestra parcela, el hecho de trabajar con ellos todas las semanas, cuando te encuentras un futbolista, a lo mejor que no está siendo muy partícipe, por eso, de los logros del equipo, no está jugando mucho, no sé, no sé cómo lo afrontáis esa situación, vosotros. Yo como coach, lo tengo siempre muy claro, ¿no? Entonces, un jugador que no juega, yo siempre le digo, si no juegas, primero tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Eso, para empezar. Segundo, lo que tiende a hacer el futbolista, muchas veces inconscientemente, que Álvaro Benito lo decía, ¿no? En vuestro podcast, ¿no? Que es la primera vez que empieza a no jugar, pues coge y se deja ir. Eso es lo que no hay que hacer. Entonces, eso de trabaja para ti está muy bien, pero tú le tienes que hacer ver al deportista que no es que tenga que trabajar para él, sino que si quiere darle la vuelta a la tortilla, lo primero que tiene que hacer es trabajar más y mejor. Y si tú trabajas más y mejor, tienes opciones. Hay veces que no, pero tienes más opciones. Entonces, el hacerle ver a ese... Yo llegaba a trabajar, fijaros, con un portero profesional, una temporada entera, y no ha jugado ni un solo partido. Ni un solo partido, pero estuvo enchufado la temporada entera. Eso hizo que tuviera una oportunidad en segunda. Lo hizo bien en ese equipo. Con ese equipo luego fue a otro equipo de segunda división. Fue Zamora y ascendió con ese equipo y llegó a primera división. Evidentemente, en seis meses no se vio el fruto, pero en tres años estaba en primera división. Os pongo otro ejemplo. Yo me acuerdo en la cantera, Rorro Riquelme, en juveniles, era el quinto delantero. Tenía por delante a Sergio Camello, a... no sé quién, no recuerdo... Mollejo solamente. ¿Eh? ¿Mollejo? Puede ser, sí, Mollejo, sí, Sergio Camello, Mollejo, Alberto Salido, todos estos jugadores, ¿no? Bueno, pues, no le ponía al entrenador. El entrenador, además, es un, para mí, un entrenador crack, ahora está en Canadá, buena gente, y yo le decía, lo único que puedes hacer es trabajar más. Y si trabajas más, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos si tienes que aguantar un año entero sin jugar, pero estando a un gran nivel, y para que esto te valga para el año que viene, o vete tú a saber qué puede pasar, ¿no? Bueno, pues, recuerdo que partido de estos de Yurli, que además es de fase de grupos, que viajes con el primer equipo, no sé si el Cholo estaba en la grada o lo vio por la tele, salió 15 minutos, al Cholo le gustó, y dijo, ese chico mañana a entrenar conmigo. Entonces, tú nunca sabes dónde va a estar, pues, el momento ese donde subes al primer equipo, pero lo que tienes que estar es preparado. Entonces, la motivación la tiene que tener el deportista. Y yo siempre digo, oye, si esto no te gusta, te desapuntas y ya está. Sí, que nadie te está olvidando, ¿eh? Claro. Es que los coach motiváis, no, el coach sí que tiene, vamos a decir, un pequeño porcentaje o algún porcentaje para motivar, pero tiene cientos de miles de herramientas, de competencias y de labores diferentes a la motivación. Si tú no estás motivado, desapúntate, yo no voy a estar aquí tirando de ti. O sea, yo lo que quiero es que tú vengas motivadísimo. Y estando motivadísimo, siendo muy bueno, hay veces que no llegas, pues imagínate si no tienes motivación, pues ya está. Mira, ahí hay un ejemplo también muy interesante, ¿no? Que nos pasó en la cantera. Jugador de la cantera de Eléctrico de Madrid, capitán desde Benjamines, Benjamines Alevines infantiles hasta el filial, Adrián Jiménez de la época de Coque, Joshua y compañía. Yo creo que sigue jugando. No, ya se retiró estando en el filial y fíjate, estando en el filial tenía opciones para ir a segunda división, opciones para renovar. Y llegó un día y le dijo a su padre, papá, estoy harto ya, estoy quemado, estoy desencantado con el fútbol y es que no puedo más. Bueno, pues este chico estudió ciencias del deporte, fue alumno nuestro de la Camilo Josecela, estudió también el experto en coaching deportivo y ahora está de profe en un liceo francés porque él controlaba mucho francés y está feliz. Y él dice, Diego, no echo de menos ser futbolista y no echo de menos, pues eso, dice, cuando yo veo, pues imagínate, pues eso, a Coque, que era compañero suyo con un Ferrari en sus casas, no me da envidia, o sea, ole tus narices, ¿no? Que un deportista, un chico joven, juvenil, que está en el filial, pues luego llegue a ser, pues eso, el jugador que más partidos ha vestido en la Camiseta Atlético de Madrid, pero la felicidad no es únicamente eso. Este chico se dio cuenta estando en el filial que, bueno, pues que su camino podía tirar por otro lado y ahora es, pues infinitamente feliz. Es profesor de Educación Física, tiene a su chica, Marta, que también fue alumna, al final hacemos muchas parejas en la universidad, a su chica Marta que tienen dos niños y son felices y ya está. No lo vayas a decir a la autonomía que te apuntas. No, 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 no. Pues acaso, porque pueda pasar. Yo como última pregunta, a mí me gustaría hablar un poco de la figura de líder dentro de un vestuario. Líder, que no es lo mismo que capitán. Un capitán no tiene por qué ser líder, ¿no? ¿Qué tiene que tener un líder? Pues, a ver, yo siempre digo que lo primero que tiene que hacer un líder ya seas un entrenador o seas un capitán, sobre todo si eres un entrenador, tú tienes que absorber incertidumbre. Es decir, si, esto es como si eres coach, ¿no? Si tú eres coach y estás cagado de miedo porque tu deportista se juega una medalla de oro después de cuatro años en un minuto, pues vaya mierda, coach, ¿no? Entonces, tú tienes que ser la persona más calmada y más tranquila del mundo. Para la alta competición se necesitan dos cosas, ¿no? Decía Timothy Galway, mente calmada, atención focalizada. Si tú teniendo talento, habiendo trabajado, etcétera, etcétera, luego llega el momento de la competición y estás tranquilo y estás concentrado, pues es muy probable o tienes más posibilidades de que las cosas te salgan bien. Entonces, un entrenador tiene que absorber incertidumbre, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, yo recuerdo, ¿no? Él, me va a permitir mi amigo Fernando Torres comentar, ¿no? En la primera charla que él da a su equipo juvenil, ¿no? Que estaba Pablo Barrios, etcétera, no habían ganado un título de liga esa generación, yo creo, en la vida. Ni en infantiles, ni en cadetes, ni en juveniles, nunca. Y llegó, pues, Fernando con Ricky, su segundo, y hicieron prácticamente, o sea, prácticamente no, totalmente esto que os estoy diciendo. Absorbió en toda la incertidumbre, les dijeron, chicos, sois jugadores del Atlético de Madrid, confiamos en vosotros, a nosotros nos da igual lo que hayáis hecho antes, a partir de ahora vais a hacer lo que nosotros os digamos, y si hacéis lo que nosotros os decimos, vamos a tener opciones, ¿no? Bueno, pues fueron campeones de liga, jugaron la Final Four, esta de la de la Youth League, y bueno, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Y luego también es muy importante ya como capitán, ¿no? De equipo, el ser capaz de tú ser un ejemplo, ¿no? Yo ahí recuerdo, pues otro ejemplo atlético, ¿no? Futre, cuando llega al Atlético de Madrid, llega joven y le hacen capitán, y claro, la gente decía, este está aquí de capitán porque es el que más gana, no sé qué, y cuenta, ¿no? Cuenta Futre que cuando le fueron a renovar, dijo, oye, habéis renovado al niño, al niño no a Fernando Torres, sino a Aguilera, Aguilera ya estaba lesionado, pues con un problema grave de, de huesos, etcétera, y eso, pues no le renovaban, ¿no? Y dijo, yo si no renováis al niño, no renuevo. Entonces, claro, Jesús Gil, me imagino, Miguel Ángel, los que fuesen, oye, ir a buscar al niño, que hay que renovarle para renovar a este, ¿no? Entonces, renovaron a Carlos y cuando Carlos Aguilera renovó, dijo Futre, ahora renuevo yo, ¿no? Entonces, tú entras en un vestuario y después de haber hecho eso, pues, eso es liderar, ¿no? ¿Cómo tiene que liderar uno? Pues con el ejemplo y cuidando al compañero que tienes y dando el, no el 100, el 1000 por 1000, por el que tienes al lado. Yo siempre digo, en un equipo de fútbol estoy seguro de que muchos no son amigos ni incluso se llevan bien, pero cuando te pones las botas y vas a entrenar, ya no digo a competir, a entrenar, es tu hermano y cuando estás compitiendo es, vamos, tu super hermano. Entonces, cuando tú lo das todo por el que tienes al lado, pues los equipos funcionan. Es la diferencia entre los equipos que funcionan y los que no. ¿Por qué funciona pues eso, el Girona de Mitchell este año? Pues, algún jugador, ¿no? Trabajo, trabajo con él y me decía, ¿no? Diego, estamos disfrutando tanto este año que es que me encanta levantarme por la mañana e ir a entrenar y esa sensación es lo más bonito que te puede pasar. O sea, yo siempre digo, el futbolista tiene mucha suerte, primero, porque está vivo, que eso no lo tenemos en cuenta, pero tienes que estar vivo primero, que es importante, estar sano, que es la leche. Si estás vivo y estás sano y encima haces algo que te gusta que es jugar al fútbol y encima te pagan dinero por ello, si tu familia le va bien, es que vamos, es que no tienes ningún motivo para no estar motivado, para no estar feliz y para no estar bien, ¿no? Y eso me contaba eso, Miguel Gutiérrez me comentaba eso, que dice, Diego, estoy disfrutando tanto este año que es que no quiero que se acabe la temporada, ¿no? Y bueno, un poco ya para ir terminando, a mí me gustaría que nos contases dos cuestiones, por un lado, tú eres un hombre de fútbol, has estado ligado al fútbol toda tu vida, para ti, ¿qué es lo más bonito, lo mejor del fútbol? Y luego por otro, ¿qué crees que le falta al fútbol para ser un poquito más humano? Desde lo que te lleva, desde lo que te dedicas y todo. A ver, lo más bonito del fútbol, habrá gente que dirá, no, ganar, ganar títulos, ganar dinero, eso está bien, yo no reniego de ganar títulos, a mí me encanta ganar, yo no me dejo ganar ni de mis hijas, ¿no? Cuando jugamos al badminton en casa, ¿no? Pero creo que no creo, estoy seguro y lo comparto al 100%, que lo más bonito es las personas, es decir, estar con personas, sentirte miembro de un cuerpo técnico, sentirte miembro de un equipo, viajar con el equipo, o sea, yo cuando la gente dice, joder, que vayan bar, que tengo que viajar, no sé qué, digo, pues si es que es lo más bonito del mundo, o sea, estás en un equipo de fútbol y vas a una ciudad a jugar un partido de fútbol, a lo mejor de Champions o de Liga de Primera División, o sea, eso, ahí está la motivación, entonces, las personas y luego las experiencias que vives. Yo digo siempre que si no llegas a ir gracias al fútbol, pues, he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, ya sea en torneos, campeonatos de fútbol o dando charlas, conferencias de coaching, pues he viajado por toda Sudamérica, Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, Japón, hemos estado en Dubái, en Qatar, en toda Europa, hemos viajado pues, incluso a Angola, recuerdo un viaje que, fíjate, todavía algún jugador me lo recuerda, ¿no? Era Diego Conde, portero Leganés, Teo Hernández, toda esa generación que, pues un día en agosto me dice el director deportivo, Diego, ven para acá, digo, a ver qué pasa. Oye, ¿qué haces la última semana de agosto? Pues nada, porque la universidad no empezamos hasta primeros de septiembre. Ya te tengo plan. Pues te vas a Angola y yo dije, joder, Angola, vaya marrón, irse allí, bueno, pues aparte de tenerte que vacunar 7.000 cosas, ¿no? Que te tienes que vacunar, pues para empezar llegamos a la T2 especial, que es donde salen los 10 privados. Y yo ya dije, esto es un poco raro, ¿no? Aquí nos vamos por la T4, vuelos internacionales y de repente nos cruzamos con Florentino, recuerdo que venía de un partido contra el Villarreal, ¿no? A principio de temporada. Ese de la T1 no sale. Exactamente. Y de repente pues nos dicen, ese es el avión, el 10 privado del presidente de Angola. Y de repente, pues eso, subimos al 10 privado del presidente de Angola, cubertería de plata para comer, a butacones individuales que no notabas ni las turbulencias, ni nada, ¿no? Y nada más bajar, pues nos esperaban pues dos patrols, dos coches de estos gigantes con 10 gorilas allí de guardia de seguridad pues para cortar la circulación y movernos por todo, ¿no? Por todo el país, ¿no? Y llegabas a un hotel, fíjate que hemos estado en hoteles y hoteles buenos y de lujo, un hotel espectacular, que acaba de estar allí en algo de Europa y África que acaban de estar Sarkozy, Merkel, etcétera, etcétera, que tenían allí unas piscinas, jacuzzis de todos, restaurantes temáticos impresionantes, decía, el entrenador decía, chicos, ¿dónde queréis ir? ¿Al italiano? Al italiano. Las facturas no sé quién las pagaría, ¿no? Pero ahí queda, nos decía la organización, oye, ¿dónde queréis ir este día? Pues mira, el día este libre, si puedes ir a un safari, pues estaría, no os preocupéis que dentro de dos días vais a un safari, ¿no? Pues bueno, pues todas estas experiencias no las vas a tener en tu vida, ¿no? Entonces, y sobre todo compartirlas con gente, porque tú luego puedes ser futbolista e irte con una persona, con dos o con los amigos, pero vivirla con muchas personas y gente de fútbol, pues son cosas que luego recuerdas, ¿no? Pretemporadas, en Irlanda, en no sé dónde, pues todo eso al final es lo más bonito, ¿no? Eso sí. ¿Y la segunda pregunta? Nada, pues ¿qué crees que puede hacer el fútbol un poquito más humano? Vale, pues a ver, yo creo que hemos hablado antes un poquito de ello, ¿no? Al final, yo creo que el deporte y el fútbol es, o no es ni bueno ni malo por naturaleza, o sea que depende de los valores que nosotros les demos, es evidente, como se suele decir, que en el deporte profesional, pues no se regalan caramelos, ni palomitas, ni vas con un globito, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, pues el no centrarte tanto en esa parte material, yo creo que le ayuda mucho al deportista, incluso fíjate, para aumentar su rendimiento. Si tú estás todo el lato obsesionado, pues con el dinero, con los coches, que es que no está nada mal, o sea, si tú puedes tener una casa de mil metros cuadrados en vez de una casa de 60 metros cuadrados, pues bueno, pues vas a poder celebrar la Navidad con toda tu familia y si tú utilizas tu casa pues para eso, pues para celebrar las cosas con tu familia, para llevar amigos, etcétera, etcétera, pues ole, ole tus narices, ¿no? Entonces yo creo que no centrarse tanto en lo material, sino centrarse más en la parte personal, porque al final, cuando te vayas para arriba, no te van a preguntar cuántos títulos has ganado, ni cuánto dinero tienes en el banco, ni nada de eso, ¿no? Te van a preguntar seguramente pues lo que decía mi padre, ¿no? ¿A cuánta gente has ayudado y cuánto amor has dado y has recibido, ¿no? Entonces cuando haces eso, yo creo que has cumplido ya con tu misión y si encima luego ganas Champions, ganas Campeonatos del Mundo y ganas dinero, pues mejor todavía, ¿no? no es una cosa no quita a la otra, ¿no? Yo creo que es totalmente complementario y sobre todo que eso no sea como una obsesión, es decir, si tú te obsesionas por los títulos, por el dinero, por ser profesional, ni lo vas a disfrutar ni cuando lo tengas, pues vas a poder estar tranquilo y en paz, ¿no? Yo vuelvo a esa definición de John Gooden de estar tranquilo por haberlo dado todo para convertirte en alguien mejor y que la verdadera victoria es conseguir la paz interior. Tú si duermes espectacular por la mañana, o sea, por la noche y te levantas por la mañana del tirón, eso indica que estás bien. Totalmente. Buenísimo. Diego, me ha encantado. Qué rato. Sí. Me has pasado buen rato. Mola. Mola, mola mucho. Muchas gracias. Pero ya la gente le ha servido. Hombre, yo creo que es algo muy interesante y que, como dices tú, a lo mejor hace 20 años era impensable o no sé cuántos años pero ahora pues eso, cada vez se le da más importancia y es que es muy importante sobre todo para todos los deportistas ya no solo el fútbol. Nosotros intentamos hacer de fútbol algo más humano con esto. Así es. Totalmente. Bueno, nuestra visión. Así es. Y yo creo que lo hacéis muy bien y es muy interesante el dar esa visión ¿no? de las personas al final tú lo que ponen en la tele pues al final es como lo típico ¿no? Y lo tópico el traer aquí a un futbolista profesional y que te cuente las cosas buenas las cosas malas que también la gente joven vea que ser futbolista pues tiene sus cosas bonitas y menos bonitas que tienen los mismos problemas yo siempre la gente te dice bueno y el deportista profesional pues debe ser súper feliz no yo siempre digo que tiene los mismos problemas que tenemos tú y yo lo que pasa es que pues bueno pues tienen un bienestar mayor pues tienen más dinero en el banco tienen una casa más grande pero tienen los mismos problemas porque los padres se hacen mayores y se ponen enfermos o se mueren los hijos pues tienen sus problemas los hermanos también y tú interiormente a nivel personal pues también tiene es tus problemas totalmente pues ¿hacemos la última pregunta o qué? ¿hacemos la última pregunta? eso es ¿dejaremos los libros? estos son dos pero estos son dos de los cuatro libros el primer libro que fue escrito en el 2013 coaching deportivo ya hemos hablado de él manual para que la gente que esté interesada en el coaching deportivo pues pueda leer 10 capítulos teóricos y 10 capítulos con herramientas el segundo el segundo es consiguiente imposible que lo prologó Andrés Iniesta el tercero es de coaching de equipos es más bien empresarial pero tiene ejemplos deportivos que lo prologó Josefo Conor un gurú del coaching y el epílogo lo hizo Jorge Garbajosa el único que ha ganado un campeonato del mundo siendo jugador y presidente y el último que es Espíritu Olímpico que bueno pues está escrito junto con un campeón de España de Europa del mundo y olímpico en tiro en tiro olímpico Alberto Fernández y que fue prologado pues por el presidente del COE Alejandro Blanco y el epílogo fue realizado por la grandísima Ana Carbonell que guay y la gente que esté interesada en eso en el experto en coaching deportivo de la Universidad Camilo José Cela lo interesante es que no necesitas tener un título universitario para hacer este por grado para especializarse pues bueno hay ex futbolistas que han sido alumnos nuestros gente de no del Real Madrid del Atlético de Madrid y de otras muchas canteras y federaciones deportivas pues se forman con nosotros y encantados de acogerles y acompañarles en este proceso que es maravilloso que bueno que bueno lo dejamos todo ahí en el que nos decís mucho eh hacéis publicidad a ver no las hacemos pero ya que viene pues que menos que se informe la gente el que no quiera leer los libros ni acercarse que no lo haga no lo está obligando nosotros no lo hagamos yo voy a dormir igual de bien efectivamente que la última pregunta que hacemos siempre ya te la conocerás quien te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros pues eso tener un rato como hemos tenido contigo para que venga a contar su historia como hacemos los lunes un poco lo que quieras a ver deportistas profesionales conocemos muchos ¿no? y trabajo con muchos pero yo creo que daría mucho juego lo sabes que es muy difícil yo voy a pedir o sea siempre hay que pedir hay que pedir y visualizarse en lo mejor he hablado de dos jugadores que además son compañeros o han sido compañeros en el Girona ¿no? pues si traes a Rorri Kelme y a Miguel Gutiérrez a la vez aquí los dos sentados sería sería interesante y a Dani y a Dani que vino también ya Dani su representante ya hicimos no sé qué capítulo fue y muy interesante también pero vamos tenerle aquí a los dos sería una buena mezcla la verdad que sí así que la invitación se la vamos a lanzar como dices tú apuntamos alto pero totalmente y luego ya pues hombre algún fisio o readaptador de eso de primera línea pues Atlético de Madrid por ejemplo Oscar Pitillas o Real Madrid José Carlos García Parrales Parrales ya lo conozco fisios también pues Iván de Real Madrid o Voto o en el Atlético de Madrid todos que han sido compañeros ¿no? vamos a traer y además sería interesante que les trajerais juntos ¿no? sí parece siempre que el Madrid y el Atlético de Madrid no pueden estar juntos que el Barça y el Madrid y es más humano con eso pues coger y traer a un fisio del Madrid y otro del Atlético y a un redactador del Madrid y del Atlético y a un jugador eso ya sería mucho pedir pero bueno a los tiempos exactamente yo yo presionaré todo lo que pueda pues muy bien mil gracias Diego de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros esperemos que hayas pasado un buen rato nosotros nos ha encantado nosotros yo siempre que sé hablar de fútbol en mi casa a mi mujer no le gusta el fútbol pues tengo vetado ese tema o sea que cada vez que salgo de casa aprovecho aprovecho hay que desfugar eso nada muchas gracias de verdad a vosotros a vosotros muchas gracias a vosotros adiós no le gusta Gracias.